La Gruta de las Maravillas La Gruta de las Maravillas es una de las mejores conservadas en el mundo. Una locura y se encuentra en Aracena, a tan solo una horita de Sevilla. Es una gruta divina. Aparte, en Aracena, además de las grutas, está también el castillo y el pueblito, que como ven es todo blanco. Vinimos por todo un camino en la ruta y todos los pueblitos son blancos. En toda la costa de España, generalmente, son todas casitas y edificios blancos. ¡Que me encanta! ¡Eso me encanta! Si vienen a conocer Aracena, les recomiendo comprar las entradas de la Gruta de las Maravillas en internet, en el Ayuntamiento de Aracena. Sale alrededor de 10 euros. Los que viven en Aracena siempre recomiendan también visitar el Museo del Jamón. También está el Parque Nacional de Aracena y Picos de Aroche. Hay un montón de caminos para hacer senderismo, así que bueno, vamos a estar mostrando todo. La Gruta de las Maravillas lleva más de un siglo abierta al público. Se empezó a visitar en 1914 y la leyenda dice que un pastor de la zona la encontró buscando un animal que se había perdido. Se trata de una cueva que se fue formando a través de millones de años gracias al paso del agua por la roca caliza. Durante el recorrido guiado, que dura aproximadamente una hora, insisten en que es muy importante no tocar nada de lo que vemos alrededor porque puede interferir con las formaciones. Un proceso que tarda miles de años en realizarse. Distintos salones reciben a los turistas a lo largo de la visita y solo son una parte de los más de dos kilómetros que forman esta gruta. Lagos, diversidad, temperaturas, presiones y ecos. Las estalactitas y estalagmitas, simplemente un espectáculo visual. Bueno, ahí salimos de la Gruta de las Maravillas. Por Dios, no saben lo que es. Rompió con todas mis expectativas porque la verdad... Increíble. No sé, lo superó en años luz. No, no, no saben lo que es. Yo pensé que era una lagunita chiquitita y chau, nada más. Yo quedé como loco. O sea, en serio no me esperaba para nada. O sea, sí, sabía lo que eran las estalactitas y todo, pero es enorme ese lugar. Son tres pisos, tres pisos. Un recorrido de una hora con un guía que te va contando todo. No, divino. Súper recomendado. Si lo pueden hacer, si están por Sevilla, Málaga, Marbella, por algún lado del sur, vuelva. Sí o sí, tómense un tiempito para venir porque es impresionante. La verdad que lo recontra vale. Y es una de las mejores de España y de Europa y una de las más cuidadas del mundo. Así que sí o sí tienen que venir porque los va a sorprender en todo sentido. Increíble. Increíble. Así que bueno. Sí o sí, súper recomendado. Ahora vamos de senderismo. Con el poco tiempo que teníamos, decidimos subir caminando hasta el Castillo de Aracena, que fue construido a mediados del siglo XIII y se mantuvo en uso hasta principios del siglo XVI, cuando fue perdiendo su función militar. Las vistas que hay desde el recorrido son increíbles. Se puede ver toda la escena y mucho más. No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Cómo estás vos? Chicos, esto está buenísimo. Tiene una cara de sufrimiento. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Se los recomiendo un montón. Bueno, se terminó el senderismo, llegamos hasta el Castillo de Aracena. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Desde acá arriba, no saben las vistas que hay, se ve toda la escena y todas las casitas y los edificios blancos, así que hay miradores y todo para que vengan y disfruten de la vista. Sí o sí, súper recomendado que suban o por lo menos hagan algún senderismo porque es muy, muy lindo. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, compártanlo, denle like. No se olviden de suscribirse si todavía no se suscribieron. Activar la campanita, así les llegan todas las novedades. Y en la descripción tienen todos los otros videos que hicimos de turismo por Andalucía. Vamos a estar subiendo muchísimos más. Nos vemos en el próximo video. La Gruta de las Maravillas. Espera, que me salió una voz feísima. Vos te reís porque después estas cosas las ponés en el blooper. Llegamos hasta la cima de la montaña. Los visitantes, cada vez que vienen, entonces, no, borrar, 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 borrar. Siempre recomiendan también visitar el Museo del Jamón, el Museo. La Gruta de las Maravillas, no, de las maravillas. Mati, dale, en serio. La Gruta de las Maravillas. La Gruta de las Maravillas. ¡Aaah! ¡Gracias!